Hola, ¿qué tal? Buenas noches para todas y todos. ¿Cómo andan? Hablamos un poquitito de la realidad de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. Por un lado, bancado por Horacio Rodríguez Larreta, va a estar Santilli, candidato a diputado, y también con el apoyo de Intendentes y María Eugenia Vidal, pero le apareció un competidor, Facundo Manes, por el radicalismo, y resta ver qué van a hacer Gustavo Pose y Jorge Macri, que están dialogando con ambos sectores. Más allá de la gran cantidad de votantes cautivos que tiene este espacio opositor en San Isidro y Vicente López, también Emilio Monzó habla con Manes, quiere ser candidato a gobernador en el 2023 por este espacio, y Joaquín de la Torre, un peronista de San Miguel, confirmó que se queda en esta situación aquí, ustedes saben que Jaime Méndez es el Intendente de San Miguel, con aparente apoyo a Manes. Así que estos pasos de septiembre van a estar muy interesantes. Anunciantes, por favor.